¿Qué es la sesión ordinaria? Y los diputados registren su asistencia. Gracias. 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 Número uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 14 de abril del dos mil dieciséis. Número dos, lectura y trámite legislativo de la iniciativa de decreto por el que se abroga el decreto número trescientos dieciocho de fecha veintitrés de septiembre del dos mil quince por el cual la comisión permanente de la sexagésima quinta legislatura de este honorable congreso del estado designó a un consejo municipal para el periodo dos mil quince dos mil dieciocho en el municipio de Belisario Domínguez Chiapas presentada por el diputado Fidel Álvarez Toledo integrante de esta sexagésima sexta legislatura. Número tres, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la comisión de gobernación y puntos constitucionales relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Citlali Eneida Gutiérrez Verdugo para separarse del cargo de sexta regidora propietaria del ayuntamiento municipal de Unión Juárez Chiapas. Número cuatro, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la comisión de hacienda relativo al expediente presentado por el honorable ayuntamiento constitucional de Tunalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno distribuido en treinta y ocho lotes para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, lotes ubicados en la colonia burocrática de ese municipio. Cinco, lectura del oficio asignado por el licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno, por medio del cual remita a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio estatal vía donación a título gratuito y en copropiedad del patrimonio estatal de los predios denominados Irlanda, La Sombra, Guadalupe y San José Llano Grande, localizados en el municipio de Jitotol, Chiapas, a favor de ciento nueve campesinos originarios del poblado Las Maravillas del mismo municipio, que se encuentran en posesión de los referidos predios con la finalidad de otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra. Seis, lectura del oficio asignado por el profesor Miguel Ángel Córdoba Ochoa, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, por medio del cual informa de la renuncia de la ciudadana Yolanda Sánchez Hernández al cargo de regidora plurinominal en el Ayuntamiento de Huistán, Chiapas. Siete, asuntos generales. Estado a conocer el orden del día, diputada vicepresidenta. Gracias. Honorable Asamblea, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores y compañeras legisladoras. En votación económica, se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 14 de abril del 2016. En votación económica, se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos iniciativa de decreto por el que se abroga el decreto número 318 de fecha 23 de septiembre del 2015, por el cual la comisión permanente de la sexagésima quinta legislatura de este honorable Congreso del Estado, designó un consejo municipal para el periodo 2015-2018 en el municipio de Belisario, Domínguez, Chiapas, presentada por el diputado Fidel Álvarez Toledo, integrante de esta sexagésima sexta legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria, Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, dé lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva de la sexagésima sexta legislatura del honorable Congreso del Estado, presente. Por este medio y con fundamento lo establecido en los artículos 34, fracción segunda y 97 del reglamento interior de este poder legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente iniciativa de decreto por el que se abroga el decreto número 318 de fecha 23 de septiembre del 2015, por el cual la comisión permanente de la sexagésima quinta legislatura de este honorable Congreso del Estado, designó un consejo municipal para el periodo 2015-2018 en el municipio de Belisario, Domínguez, Chiapas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 del reglamento interior de este poder legislativo, solicito que la presente iniciativa sea considerada como de urgente resolución, toda vez que el plazo que otorga la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja número 12, diagonal 2005, vence el próximo jueves 21 de abril del 2016. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputado Fidel Álvarez Toledo, integrante de la sexagésima sexta legislatura del honorable Congreso del Estado. Está leído el documento, diputada vicepresidenta. Gracias. Honorable Asamblea. En atención a la solicitud presentada y con fundamento en el artículo 99 del reglamento interior de este poder legislativo, se pregunta a la honorable Asamblea si la iniciativa presentada es de considerarse como de urgente resolución. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica, se pregunta a la honorable Asamblea si la iniciativa es de tratarse como de urgente resolución. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Es de considerarse como de urgente resolución la iniciativa presentada. Está a discusión la iniciativa presentada si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido? Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este poder legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Fidel Álvarez Toledo para argumentar a favor de la iniciativa presentada. Hasta por un máximo de cinco minutos. Con su venia, diputada vicepresidenta. El 23 de noviembre de 2011 se promulgó el decreto 008 publicado en el periódico oficial del Estado, número 337, segunda sección, mediante el cual se crearon cuatro municipios, entre ellos el de Belisario Domínguez. Dicho decreto estableció que este Congreso procedería a la designación de consejeros municipales que realizarían las funciones del cuerpo de inicio en el nuevo municipio hasta la conclusión del periodo municipal que transcurría en ese entonces. En este contexto, esta soberanía, por decreto expedido y publicado en el periódico oficial del Estado, número 346, de fecha 30 de noviembre de 2011, nombró a las personas que integrarían el Consejo Municipal de Belisario Domínguez. El primero de julio de 2012 se llevaron a cabo las elecciones en nuestro Estado para renovar a los integrantes de los ayuntamientos y la legislatura local. En esa jornada electoral fueron electos los nuevos integrantes del Ayuntamiento de Belisario Domínguez. El 29 de noviembre de ese mismo año, el Estado de Oaxaca interpuso una controversia constitucional en donde expuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el conflicto de límites con nuestro Estado, planteando en la misma la invalidez del decreto 008 por el cual se creó el municipio en mención. Un mes después, con fecha 20 de diciembre, la Honorable Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la demanda, registrándola bajo el número de expediente 121-2012 y ordenó correr traslado al Estado de Chiapas. Con la finalidad de preservar la materia de la presente controversia constitucional, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó conceder la suspensión en tres aspectos, entre ellos que los estados de Oaxaca y Chiapas, incluidos los municipios a los que se les reconoció el carácter de terceros interesados, deberían abstenerse de crear nuevas autoridades. El 13 de febrero de 2013, el presidente y síndico del municipio de Belisario Domínguez comparecieron en la controversia constitucional para hacer valer sus derechos como municipio tercero interesado. El ministro instructor reconoció la personalidad de las autoridades municipales comparecientes. El 19 de julio de 2015, se llevó a cabo en el Estado la jornada electoral para renovar nuevamente los ayuntamientos municipales y el Congreso local. Lamentablemente, un grupo de personas arribaron a la localidad de Rodolfo Figueroa para impedir el sufragio electoral, quemando las urnas y causando serios daños a los inmuebles públicos. Ante estas circunstancias, en frente a la necesidad constitucional de relevar el cuerpo de inicio de Belisario Domínguez, pero ante la amenaza latente de una nueva intervención, obstrucción y violencia que realizaran los comuneros de Santa María, Chimalapas, de celebrar selecciones extraordinarias en el municipio, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana decidió no celebrar comicios extraordinarios en esta municipalidad y, ante ello, solicitó al Congreso del Estado que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, determinara lo procedente. Mediante decreto número 318, de fecha 23 de septiembre de 2015, publicado en el periódico oficial número 201, el Congreso del Estado designó a un Consejo Municipal que representara a Belisario Domínguez. Derivado de ello, el Estado de Oaxaca interpuso un recurso de queja contra la violación del auto citado en el incidente de suspensión. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 2 de marzo de este año, declaró fundado el recurso de queja respecto de los efectos del decreto 318. Con ello, ordenó que en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de dicha resolución, se procediera a realizar todas las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a este fallo. Por consiguiente, respetando la división de poderes en la entidad y en atención a la resolución dictada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó en una reunión con instancias del Gobierno del Estado dar cumplimiento a lo señalado en la misma. Derivado de ello, se propone la iniciativa para abrogar el decreto 318 de fecha 23 de septiembre del 2015, en el cual la Comisión Permanente de la 65ª Legislatura de este honorable Congreso del Estado designó un Consejo Municipal para el periodo 2015-2018 en el municipio de Belisario Domínguez. Con la finalidad de salvaguardar la integridad de los habitantes de Belisario Domínguez y que estos tengan las mismas oportunidades de desarrollo, solicitamos al Gobierno del Estado atender de manera puntual las exigencias que los pobladores demandan. Es momento de impulsar un Chiapas de unidad, de progreso, donde todos contemos con las mismas condiciones para alcanzar el bienestar. Es cuanto, diputada vicepresidenta. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal la iniciativa presentada. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la Diputada Secretaría, Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputada vicepresidenta. Gracias. Aprobada con 32 votos, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Citlaly Eneida Gutiérrez Verdugo para separarse del cargo de sexta regidora propietaria del Ayuntamiento Municipal de Unión Juárez, Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario Fidel Álvarez Toledo, dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su venia, diputada vicepresidenta. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción primera y 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, le fue turnada para su estudio y dictamen el expediente relativo a la renuncia presentada por la ciudadana Citlaly Eneida Gutiérrez Verdugo para separarse del cargo de sexta regidora propietaria del Honorable Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas. Dictamen. Resolutivo primero. Es de aceptarse la renuncia presentada por la ciudadana Citlaly Eneida Gutiérrez Verdugo para separarse del cargo de sexta regidora propietaria del Ayuntamiento de Unión Juárez, Chiapas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo primero de la Constitución Política Local y 22 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de declararse la ausencia definitiva al cargo conferido a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo. Resolutivo segundo. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 69, párrafo quinto de la Constitución Política Local y 153, párrafo cuarto de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de nombrarse el primer regidor suplente, Cornelio Zacarías Pérez, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de este Congreso local, asuma el cargo de sexto regidor propietario en el Ayuntamiento de Referencia. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el primer día del mes de abril del 2016. Atentamente, diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, diputado Jesús Arnulfo Castillo Milla, diputada Fabiola Richi Distel, diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinoza, diputada María de Jesús Olvera Mejía, diputado Mauricio Cordeo Rodríguez, diputada Alejandra Cruz Toledo Cebadúa. Está leído el dictamen, diputada vicepresidenta. Con fundamento a la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento, levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. solicito al diputado secretario Fidel Álvarez Toledo, se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputada vicepresidenta. aprobada con treinta y dos votos a favor, uno en contra. córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita la autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno distribuido en treinta y ocho lotes para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos. Por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por los artículos treinta y dos fracción cuarta y treinta y nueve fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con subficie de seis mil ciento sesenta y cinco punto ochenta y ocho metros cuadrados distribuido en treinta y ocho lotes para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra los lotes ubicados en la colonia burocrática de ese municipio. Dictamen. Resolutivo primero, es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas para desincorporar del patrimonio municipal un terreno con superficie de seis mil ciento sesenta y cinco punto ochenta y ocho metros cuadrados distribuido en treinta y ocho lotes para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra lotes ubicados en la colonia burocrática de ese municipio con los antecedentes de propiedad, superficies individuales de los lotes en metros cuadrados y nombres de los beneficiarios descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 66ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los once días del mes de abril del dos mil dieciséis. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Mauricio Cordero Rodríguez, presidente. Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, vicepresidente. Diputado Marcos Balanzi Buzali, secretario. Diputada Fabiola Richi Distel, vocal. Diputada María Elena Villatoro Culebro, vocal. Diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal. Y diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, vocal. Está leído el dictamen, diputada vicepresidenta. Gracias. Con fundamento de la fracción cuarta del artículo 104 de reglamento interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado, si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo. Sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Tiene la palabra la diputada de Morena, Raquel Sánchez Galicia. Gracias, diputada vicepresidenta. El motivo de mi argumentación sobre este tema, en el que se pretende desincorporar un total de 38 lotes para entregarlo por la vía de donación a 38 personas en el municipio de Tonalachia, se debe a la poca falta de motivación de los estudios realizados, así como de la falta de información de por qué a estas 38 personas a las que serán entregados los lotes. El municipio solo manifiesta que a través de su escrito esto se debe a que dichas personas son de bajos recursos. Pues cabe destacar que para nada estoy en contra de ayudar a los que más necesitan, como lo ahora es el caso, con la entrega de viviendas a las personas que más lo necesitan. Mi problema radica en esto mismo. Si en realidad serán entregadas a las personas que más lo necesitan, ya que según datos del Consejo Nacional de Evaluación, con Eval por sus siglas, en Tonalachia, existe un total de 86 mil habitantes, de los cuales un 50% vive en un estado de pobreza moderada, mientras que un 27% vive en una pobreza extrema sin vivienda propia, o lo que resumido sería un total aproximado de 23 mil personas necesitadas por este tipo de apoyos del municipio. Y aquí es donde me resulta el interés. ¿Cuál fue el método del municipio de Tonalachia para que de los 38 lotes que va a donar, se haya decidido elegir a esas 38 personas de entre 20 mil que también lo necesitan? Pues recalgo, en su escrito, solo aparecen los nombres de los beneficiados, sin saber más a fondo del asunto. Lo que no me lleva a esclarecer si esto es en realidad una acción de progreso y desarrollo para el municipio, o es esto algún tipo de retribución hacia algún pequeño grupo de personas por el pago de algún favor personal fuera de los intereses del progreso del municipio de Tonalachia. Es cuanto, diputada vicepresidenta. Gracias. En cumplimiento al artículo 133 del reglamento interior de este propio poder legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. 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 Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta ningún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador, diputada vicepresidenta. Gracias. Aprobada con 33 votos, uno en contra, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio estatal y enajenar en vía donación a título gratuito y en copropiedad del patrimonio estatal diversos predios localizados en el municipio de Jitotol, Chiapas, a favor de 109 campesinos originarios del poblado Las Maravillas. Por lo que solicito al diputado secretario Fidel Álvarez Toledo de lectura al oficio de remisión. Con su venia, diputada vicepresidenta. Ciudadanos, diputados, integrantes de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 27, fracción primera, y 28, fracción segunda, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar del patrimonio estatal vía donación a título gratuito y en copropiedad del patrimonio estatal los predios denominados Irlanda, La Sombra, Guadalupe y San José Llano Grande, localizados en el municipio de Jitotol, Chiapas, a favor de 109 campesinos originarios del poblado Las Maravillas del mismo municipio que se encuentran en posesión de los referidos predios con la finalidad de otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra. Sin otro particular, me es grato reiterarles la alta seguridad de mi alta y distinguida consideración. Atentamente, licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno. Está leído el oficio, diputada vicepresidenta. Gracias. Túrmese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea. Gracias. Recibimos oficio signado por el profesor Miguel Ángel Córdoba Ochoa, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, por medio del cual informa de la renuncia de la ciudadana Yolanda Sánchez Hernández al cargo de regidora plurinominal en el Ayuntamiento de Izhuatán, Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura al documento de cuenta. Diputado Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. Ciudadano, profesor Miguel Ángel Córdoba Ochoa, en mi carácter de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido, respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle su atención y apoyo para lo que a continuación se expone. En consecuencia de la renuncia de la ciudadana Yolanda Sánchez Hernández a la regiduría plurinominal del municipio de Huixstán por el Partido Chiapas Unido, por este medio me permito solicitar su apoyo para gestionar ante ese Honorable Congreso la sustitución de dicha regidora plurinominal en este municipio para quedar en su lugar a la ciudadana Fidelia Hernández López como regidora plurinominal del Partido Chiapas Unido. Se anexa carta de renuncia y copia de identificación oficial de la regidora que se dará de baja, así como la constancia de asignación como regidora propietaria. Sin otra particular, recibo un cordial saludo. Atentamente, profesor Miguel Ángel Córdoba Ochoa, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido. Está leído el oficio, diputada vicepresidenta. Gracias. Túrlese a la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y diputados que desean hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario, Fidel Álvarez Toledo, a partir de este momento. Gracias. 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 señoras y señores legisladores. Con su permiso, diputada vicepresidente. solicito respetuosamente permiso para excederme del tiempo que se me ha concedido. Sí. Gracias. Honorable asamblea, compañeros de la prensa, público que nos acompaña. Permítame iniciar con este breve cuento de la dramaturga chiapaneca Adriana Zabadúa. La muñeca está rota, Marisa, Marisa. La muñeca está rota, Marisa, Marisa. Marisa tarareaba mentalmente esta canción mientras dejaba la lámpara de la mesa encendida. Le daba miedo la oscuridad del cuarto, lo cual no era de sorprenderse en una niña de siete años. Cada noche, antes de dormir, mamá entraba a la habitación depositando un dulce beso sobre la frente, rayando casi en la devoción una pequeña lámpara con la figura de Winnie Pooh y la arropaba suavemente mientras le cantaba esta antigua canción de cuna. Hoy mamá no está, se ha ido de viaje y papá ha dicho que no regresará. Lloró cuando supo que mamá jamás volverá a casa. La niña no entendió por qué se había ido. Solo sintió un vacío enorme en el estómago y un hueco grande en su inexperto corazón. Mañana será otro día, murmuró papá al observar en la soledad evidente de su habitación. Mañana todo será diferente. Mañana habrá tiempo para llorar a mamá. Mañana Marisa verá la luz de nuevo, de un nuevo día. Amaneció nublado. Marisa no fue a la escuela. La abuela le puso el vestido negro que Lola la nana le compró con premura para poder asistir al sepelio. Sube a un auto del mismo color que su almidón del vestido. Papá y la abuela irán con ella. Mientras el cortejo fúnebre avanzaba con suma lentitud por las calles empedradas, próximas al cementerio, dentro del coche negro que encabezaba la fila, una voz infantil entonó esta triste melodía. La muñeca está rota. Marisa, Marisa. Llevó flores blancas. Las depositó sobre la fría lápida de granito. Mamá se quedó ahí. La niña lloró al pensar que mami estará sola. Que sentirá frío. Y que jamás podrá volver con ella. No quiere irse. No quiere dejar a mamá. Marisa se siente desesperada. Y sin contenerse más, grita. Mamá, sal de ahí. Levántate, mamita. Quédate conmigo, por favor. Llegó la noche. Marisa está sola en la cama. Y tiene miedo. Mucho miedo. La puerta se abre. Alguien entra furtivamente. La niña yace inmóvil. Su respiración se hace más rápida. Los pasos avanzan. Se acerca la cama. Enormes gotas de sudor resbalan por su frente, al imaginar lo que se aproxima. El misterioso visitante apaga bruscamente la lámpara de su mesa, dejándola en completa oscuridad. Entre las sombras percibe cómo levanta las sábanas. Unas manos se introducen bajo su pijama y comienzan a palpar el pequeño cuerpo con ansiedad desesperada. Él la volverá a lastimar. En sus oídos escuchaba una voz conocida que le decía. Tranquila, nena. No te asustes. Solo vamos a querernos un poco. Estoy triste porque mamá no está. Marisa aprieta los ojos y siente miedo, mucho miedo, en esa aterradora oscuridad. Sabe entonces que extrañará a mami mucho más de lo que pensaba. Y mientras gruesas lágrimas ruedan por sus mejillas, en su mente resuena la voz dulce de mamá. La muñeca está rota, Marisa, Marisa. La muñeca está rota, Marisa, Marisa. Lo anterior es una realidad muy lamentable, pero muy frecuente en nuestra sociedad. Debemos de entender que es nuestro deber combatir de frente la pederastía. Existe un debate respecto a los alcances de los términos pedofilia y pederastía, de los cuales se reconocen las siguientes acepciones. Pedofilia, atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia un niño o adolescentes. Pederastía, abuso sexual cometido a un niño. Sin embargo, puede señalarse que actualmente el término de pedofilia ha perdido su carácter inocuo y se refiere a la práctica abusiva de la delincuencia en contra de los niños y niñas, por lo que se maneja con términos intercambiables. La pedofilia se caracteriza por una atracción sexual intensa, urgente, recurrente por los niños o niñas, existiendo casi exclusivamente apetito sexual y excitación incontrolable por los menores de 12 años. Es menester señalar que los pedófilos buscan satisfacer esos impulsos escogiendo con cuidado a sus víctimas, a los que por su inexperiencia e inocencia resultan presas fáciles. Los pedófilos que se vuelven pederastas siempre tratan de establecer en lugares donde tienen fácil acceso a sus víctimas, tales como los centros escolares, instituciones educativas, deportivas, culturales, religiosas, entre otras. Para el pederasta resulta de la máxima importancia el asegurar el silencio de la víctima a quienes seleccionan y preparan al mismo tiempo que buscan neutralizar o atenuar la capacidad de respuesta del adulto responsable del niño. En caso que exista, es por eso y es por el rasgo en especial que sujetos que gozan con el respeto y consideración social pueden ser en realidad pedófilos que a merced de sus precauciones predatorias actúan durante años en prácticas pederastas sin que puedan ser detectados. Debemos de entender que el abuso sexual en niños y niñas es un acto sexual impuesto a un niño o una niña que carece de desarrollo emocional, maduro y consciente. La habilidad para atraer mediante engaños a un niño o una niña hacia una relación se basa en la posición dominante y todapoderosa del adulto en agudo contraste con la posición dependencia o posición subordinada del menor en cuestión, lo que sirve para coercionar al niño o a la niña a la sumisión sexual, ya sea valiéndose de los efectos de la seducción, amenazas, chantajes o agresión. Un componente importante de la problemática de la pedofilia lo constituye el incesto, las relaciones sexuales entre padres y sus menores hijos, constituyendo un dato recurrente en la historia de la humanidad y sobrevive porque se da un contexto de total secreto, que apela al silencio de la familia, que busca proteger al pederasta por su posición de rol en la sociedad como proveedor. Un grado superlativo del problema de la pederastía es la explotación sexual infantil, lo que constituye en la mercantilización del menor como un objeto de satisfacción sexual de modo tal que se convierte en un insumo u objeto por parte de mercaderes y proxenetas, que no se dedican a reclutarlos mediante el engaño, el rapto o secuestro de menores, a efectos de ponerlos a disposición de los pedófilos. Se trata de una verdad del mercado humano que tiene como víctima preferencialmente a los menores de edad, en situaciones vulnerables, emocionales, económicas o familiar. De ahí que la explotación sexual infantil tiene un conjunto de factores de índole plural donde destacan su dimensión social y la corresponsabilidad de la sociedad y del Estado en la existencia de condiciones que alimentan la existencia y la reproducción de estas lacras. Según datos del 2014, México ocupa el primer lugar en violencia, abuso sexual, pornografía infantil, homicidios de menores de 14 años de edad entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No pasa desapercibido que aunque hay avances en la prevención y el castigo de esta conducta delictiva de abuso sexual infantil por parte de los adultos hacia los niños y niñas en varias partes del país, en Chiapas estamos muy rezagados en el tema. Seguimos castigando con la penalidad igual a la violación que a la cópula con un menor de 12 años. Además, no existe una diferencia clara entre el abuso sexual cometido con una persona mayor o menor de edad, donde la penalidad es corta en relación con el daño que se inflige. Tampoco omito señalar que a pesar de los avances de otras entidades, en ninguna se toca el tema por su nombre. Compañeros diputados, es tiempo de tomar este tema de manera directa. Es necesario crear el delito de pederastía en el Código Penal como una conducta antisocial, típica, antijurídica y culpable, con castigos ejemplares que permita disuadir a los pedófilos de convertirse en pederastas. Estas reformas deben contemplar además, uno, la creación de un registro nacional de violadores y pederastas, el cual deberán de ser de consulta obligatoria para las instancias que pretendan contratar personas que tengan relación con niños y niñas. Dos, la creación de comités de derechos de menores en los centros educativos donde participen tanto alumnos como docentes, pedagogos, psicólogos y generen actividades de prevención y denuncias de maltrato sexual infantil. Tres, además el ordenamiento legal debe promover que la figura del progenitor abusador sexual de sus hijos recibe una pena radical mayor a la que recibe otro tipo de agresor sexual, dado que la perversidad de dicho sujeto no conoce límite y ha aprovechado por sí una situación de impunidad. Cuatro, asimismo, el ordenamiento legal debe procurar que aquellos familiares que hayan tenido conocimiento del abuso sexual y no hubieran reportado dicho delito a las autoridades reciban también el castigo que corresponde a los cómplices y no como encubridores. No podemos seguir pasivos ante esta problemática que se agrava en nuestra sociedad. Compañeros diputados, debemos emprender acciones decididas para combatir esta lastre que como sociedad nos aqueja. Es cuanto, vicepresidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Concepción Rodríguez Pérez del Partido PRD con el tema Conflicto Magisterial y Estado Mexicano. Buenas tardes. Con su venia, vicepresidenta. Buenas tardes, compañeros, compañeras, diputadas, diputados, medios de comunicación, público en general. El día de hoy, desde esta tribuna, como fracción parlamentaria del PRD, exhortamos al gobierno a establecer el diálogo con el Magisterio, convencidas que es la única vía eficaz para resolver y encontrar soluciones que conlleven al bienestar colectivo. Es responsabilidad del gobierno buscar alternativas de solución con apego a los derechos humanos. Y esto será únicamente estableciendo mesas de diálogo con la finalidad de evitar más enfrentamientos en donde se ve afectada la paz social. Para que la comunicación se establezca, tiene que darse en ambas partes, es decir, gobierno y Magisterio. Hay que establecer los mecanismos para la negociación colectiva, la cual es una vertiente de la concertación social y sectorial, que es presidida por un proceso de discusión y que en sus orígenes fue concebida como una exigencia y de expresión de agrupaciones obreras frente a su explotación y desamparo social. Hoy, la negociación colectiva ha dejado de ser un proceso enteramente colectivo para convertirse en una forma normal de comunicación y arreglo obrero patronal, tal como lo establece el Convenio Número 154 de la Organización Internacional del Trabajo. Por ello, recalcamos como grupo parlamentario del PRD que para resolver los conflictos de manera pacífica, la clave es saber escuchar, saber defender la posición de cada uno, respetando los derechos del otro. Las conductas que entorpecen la solución de conflictos son las represiones, la intransigencia, la violencia que genera más violencia, por lo que exhortamos al diálogo, a la concertación, respetando en todo momento los derechos humanos. Derechos que el pasado 15 de abril fue ignorado por el gobierno, que lejos de aperturar el diálogo, decidió en forma equivocada utilizar la fuerza pública, que no es la medida para resolver conflictos. En un acto de congruencia, para sentar las bases del diálogo y distensionar el conflicto que prevalece en ambas partes, siendo deber del gobierno proporcionar la comunicación para reales soluciones y no creando grupos de choques, que lo único que ocasiona es agudizar la tensión entre la sociedad y el gobierno. No debemos olvidar que el diálogo es una capacidad que solo tiene el ser humano, que es el medio más efectivo para lograr acuerdos, establecer compromisos. Es cuanto, diputada vicepresidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Soyla Rivera Díaz, del Partido Morena, con el tema Conflicto Magisterial. Con su permiso, vicepresidenta. Buenas tardes compañeros y compañeras Público presente, medios de comunicación Hoy seré voz de quienes no la tienen El pasado 15 de abril nuestro Estado fue ocupado por las fuerzas federales Cuando el problema no es una cuestión de narcotráfico ni delincuencia organizada Es claro el tema como en otros Estados En Chiapas es un asunto de educación El magisterio lo han utilizado quienes han estado en el poder Hoy que no sirve a sus intereses, hoy son perseguidos Por tanto, quien debe resolver la problemática es el Secretario de Educación Y no el Ejército Mexicano, a quien me refiero con mucho respeto No a la Marina, no a la Policía Federal Preventiva Chiapas no es un cuartel Ya son varios los maestros caídos en esta lucha En diversos estados el magisterio ha sufrido desapariciones Asesinatos y represión total por parte de este gobierno En lo que respecta a nuestro Estado, el magisterio ha sufrido el fallecimiento de un compañero de lucha El pasado 8 de diciembre del 2015 Y en días recientes fueron aprehendidos y tratados como delincuentes 8 profesores Trasladados a un penal de máxima seguridad del Estado de Nayarit Nuestra postura como grupo parlamentario de Morena Es y será velar por los intereses de quienes luchan por causas justas Y que sufren persecuciones y violaciones a sus garantías Por tal motivo nos reconforta la liberación de los 18 compañeros detenidos injustificadamente Y desde esta tribuna les decimos Estamos con ustedes hasta lograr la transformación de la vida pública de este país Morena está dentro de esta legislatura Y no porque seamos ciegos, sumisos Sino porque tenemos una sensibilidad social Que vivimos a diario Es cuanto, vicepresidenta Tiene el uso de la palabra la diputada Raquel Sánchez Galicia Del partido Morena con el tema Nuestra solidaridad con el magisterio chiapaneco Gracias, buenas tardes compañeros diputados, diputadas, público presente Medios de comunicación, buenas tardes, bienvenidos En esta semana el magisterio chiapaneco fue reprimido en una de sus jornadas de lucha En toda su historia el magisterio ha sido punta de lanza de reivindicaciones sociales Así como también constructor de generaciones de hombres y mujeres en todas las áreas Han sido parte fundamental de nuestra capital, de nuestro estado y también de nuestro país El trato que se les dio fue de delincuentes de alta peligrosidad La ciudad quedó en manos de fuerzas policíacas ajenas al estado Y en vez de llevar las diligencias en nuestro estado Fueron enviados a penales de Nayarit Destruyendo la armonía de sus familias Y acrecentando el descontento social en nuestro estado Aparte de dar muestra de una intolerancia y falta de tacto político De los encargados del gobierno en turno A continuación, los datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Documentó violaciones a derechos humanos Consistentes en uso desproporcionado de la fuerza pública Privaciones arbitrarias de la libertad Tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes Que conforman un patrón de represión y criminalización de la protesta social Hechos cometidos en San Cristóbal de las Casas y Tuxla Gutiérrez, Chiapas Durante los operativos de desalojo a las manifestaciones convocadas Por la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado de Chiapas Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Acciones perpetradas por elementos de la Policía Federal La Gendarmería y la Policía Estatal Quienes fueron utilizados de manera Quienes utilizaron de manera indiscriminada e injustificada Gases lacrimógenos y balas de goma Dañando la salud de quienes se manifestaban En la jornada del día 15 de abril del 2016 De 10 horas a 14 horas aproximadamente Además lesionaron físicamente a la población Que pasaba o estaba en el lugar de la represión Incluyendo niñas, niños, mujeres y adultos mayores Testimonos refieren que en San Cristóbal de las Casas Las agresiones policíacas incluyeron Allanamiento a casas particulares y negocios Uso de gases lacrimógenos Dañando a familiares de enfermos Que se encontraban en el Hospital de las Culturas Personas golpeadas Incluso que no tenían nada que ver con las manifestaciones Vigilancia por parte de militares Vestidos de civil e infiltración de grupos de choque Para justificar la represión y generar confrontación Asimismo, sobrevolaron dos helicópteros De la Policía Federal sin matrícula Desde los cuales tiraban gases lacrimógenos Y un helicóptero de protección civil En Tuxtla Gutiérrez Se implementó un cerco policíaco Que inició en el punto de manifestación de la Pochota Y fue replegando al magisterio hacia el centro En zonas donde los ataques con gas lacrimógeno Balas de goma y piedras afectaron a la población en general Hubo un número indeterminado de personas heridas Y con crisis nerviosas En Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas Los elementos policíacos detuvieron de manera arbitraria Y contratos crueles, inhumanos y o degradantes Sin respeto a las garantías personales Ni mediar protocolos que salvaguarden la seguridad e integridad Al menos a ocho profesoras Diez profesores Y tres personas que pasaban por el lugar Un repartidor de agua Un técnico en electricidad Y un instructor de gimnasio Además de un estudiante que se encontraba en un taller mecánico Y dos personas que aún no son identificadas Estas detenciones se realizaron entre las 10 horas y 12 horas En distintos lugares Y las personas fueron trasladadas a las instalaciones De la Procuraduría General de la República En el Libramiento Sur, número 2069 En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Según testimonios, mencionan que supieron De la detención de sus familiares A través de redes sociales Pero no fue hasta las 23 horas Que recibieron llamadas de las personas detenidas Por lo que estuvieron más de 12 horas en incomunicación Y se les permitió ver Solo por un lapso de 5 minutos A cada quien que iban entrando de 3 en 3 Siendo la última visita que pudo tener contacto Con su familiar a las 5 horas del día 16 de abril La mayoría decía desconocer a detalle La situación jurídica de las personas detenidas En la mañana del día 16 de abril Las 18 personas del Magisterio Fueron trasladadas en un avión Boeing 727 Mad XC MPF De la Policía Federal Al Penal de Máxima Seguridad De Tepic Nayarit Las y los docentes acusados De ataques a las vías generales de comunicación Daños, terrorismo Lesiones, delitos tipificados Para inhibir la protesta social Criminalizar y judicializar la libre manifestación Lo anterior Violenta los derechos a la manifestación Asociación y reunión Pensamiento y expresión Así también Se vulnera el derecho a la integridad Seguridad personal Y libertad personal Y en relación a los anteriores El derecho al debido proceso legal Los hechos referidos Generan un patrón De la represión Y criminalización De la protesta en Chiapas También de todo el país Lo cual pone en riesgo A la población general Agredida de manera indiscriminada Siendo que a mujeres Niños, niñas Se les violentan Sus derechos específicos Estos datos Son del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Una institución creada Por el Obispo Samuel Ruiz No olvidemos que el Papa Francisco Pidió estar a solas para orar Y rendirle un tributo A quien creó este centro Que su seriedad y trabajo Es de gran trayectoria Y reconocimiento A nivel nacional E internacional Por nuestra parte Vemos con preocupación Que esas acciones Y el acto de dejar Que la seguridad Que venga gente ajena A Chiapas Lleve a acrecentar La ingobernabilidad Que sin caer En una crítica visceral O partidista Es una realidad Que rebasa las fronteras De nuestro Estado Hoy 19 de abril Al encontrarnos Con la noticia De que el profesor David Niñas Juárez El cual había estado En la actividad magisterial El día 15 de abril Fue encontrado muerto Mientras su cuerpo Permanece en el CEMEFO Ante este penoso Doloroso Y sobre todo Acto de abuso Y violatorio De innumerables Disposiciones jurídicas Solo por haber sido Un afectado De la represión Del gobierno A través De la fuerza pública Pedimos que haga La entrega inmediata Del cuerpo Una vez practicada La necropsia de ley Pero sobre todo El esclarecimiento De su muerte Que se suma A la lista De maestros fallecidos Como fueron Celso Wenslao David Gemayel Ruiz Astudillo Y Juan Carlos Jiménez Velasco Para que hagamos Que la armonía Y el diálogo Regrese a Chiapas Y que esta ola De represión No acrecente Más la lista Nuestra solidaridad Y respeto Al magisterio Es cuanto Diputada Vicepresidenta Sí, diputada Con fundamento En el artículo 105 Del reglamento Interior De este propio Congreso del Estado Se le concede El uso De la palabra A la diputada Dulce María Rodríguez Obando Hasta por cinco minutos Para rectificación De hechos Con su permiso Diputada Vicepresidenta Compañeros Compañeros Legisladores Prensa Y público Que nos acompañan El derecho A la manifestación De ideas En nuestro país Como en nuestro Estado Es totalmente Permitido Y no se le reprime A nadie Pero si bien También es cierto Que el magisterio Tiene derecho De manifestarse También es cierto Que los ciudadanos Tienen derecho De poner orden En nuestro Estado El derecho Que todos Los chiapanecos Y chiapanecas Necesitamos Como fracción Parlamentaria Del Verde Coincidimos En que el diálogo Es la mejor herramienta Para la solución De los conflictos Sin embargo Por ningún motivo Permitiremos La violencia En nuestro Estado Ya que los actos Que han realizado Los maestros Como bloqueos Pinta De edificios Quema de edificios Y destrozos En diferentes locales Y de empresas privadas Son actos Que dañan El derecho De terceras personas Por ello El Estado De Chiapas Debe procurar Que sea Un Estado Donde reine La paz Es cuanto Diputada Presidenta Gracias Se instruye A la Secretaría Tomar nota De lo aquí expuesto Para que se incluya En el diario De los debates Correspondiente A esta Sexta Legislatura Con fundamento En la fracción Décima segunda Del artículo 20 Del reglamento interior De este propio Congreso Solicito A la diputada Secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa Se sirva Anunciar A la Honorable Asamblea El orden del día De la próxima sesión Honorable Asamblea Los asuntos Que se tratarán En la próxima sesión Son los siguientes Uno Lectura Y en su caso Aprobación Del acta De la sesión Anterior Y dos Todos aquellos Asuntos Con los que De cuenta La Secretaría Están debidamente Enunciados Los asuntos Que se tratarán En la próxima sesión Diputada Vicepresidenta No habiendo Otro asunto Que tratar Se levanta La presente sesión Agradeciéndole Su amable asistencia Y convocándolos Para la próxima sesión Ordinaria El día jueves 21 de abril Del 2016 A las 13 horas Gracias